ahora para finalizar en el uso de la voz el maestro Oscar Zavala muchas gracias maestro Mario Naranjo muy buenos días a todas y a todos para mí también un gusto saludarles y bueno celebro este evento que se realiza el día de hoy y primeramente reconocer por supuesto a mis queridos al maestro Luis Díaz Mirón Álvarez y al doctor Alfredo Sánchez Castañeda que prácticamente son dos grandes aliados en esta formación de jóvenes, dos grandes profesores y formadores de nuevas generaciones de laboralistas y bueno por supuesto los grandes cómplices para que el día de hoy podamos llevar a cabo esta actividad que a todos nos congratula el evento que nos convoca justamente sobre los derechos humanos y negociación colectiva en América, parte de la premisa justamente comentaba el doctor Sánchez Castañeda de esta idea de los derechos humanos laborales que se protegen ya desde hace mucho mucho tiempo y que bueno logramos más o menos conceptualizar hasta la declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT y que bueno ya ha dado pauta para una gran reflexión, por supuesto invitándolos a conocer la obra del doctor Sánchez Castañeda y del maestro Díaz Mirón sobre el tema sobre el tema de la libertad sindical, la negociación colectiva y todos estos temas conexos que se relacionan con el ámbito de los derechos laborales colectivos o los derechos humanos laborales en el ámbito en el ámbito colectivo. Pero bueno el tema de fondo que nos convoca pues es reconocer, fíjense que me va a dar mucho gusto que en unos momentos más tengamos la participación de nuestro querido amigo Juan Pablo Muñolo que ya se encuentra aquí también conectado, porque básicamente la idea de la asociación de jóvenes juristas en América Latina nace como una iniciativa de él y hoy sigue creciendo esta red de trabajo que hoy vamos a tener en estas jornadas de estas dos mañanas que vamos a compartir vamos a tener la presencia ya de incluso de algunos ponentes que nos van a hablar sobre el sistema norteamericano particularmente en Estados Unidos y también en el ámbito centroamericano que era un tema que nos faltaba para lograr construir una red de jóvenes juristas en el continente americano y bueno ya hemos logrado estos principios o esta integración que nos permite tener un panorama más o menos amplio. El día de hoy ya tenemos la participación de 10 países del continente, lo cual ya nos parece que puede ser un gran referente para empezar a hablar y para diseñar algún plan de trabajo y algunas otras actividades y bueno pues serán dos días sin lugar a dudas con mucha con mucho entusiasmo, con mucho conocimiento que se va a compartir y por supuesto que estar atentos de los materiales que se irán difundiendo más adelante tanto en redes sociales como por supuesto en los medios impresos y digitales que a los que uno pudiera pudiera tener y justamente bueno lo también lo comentaba el doctor Díaz Mirón y el doctor Sánchez Castañeda, estamos en una etapa de transición también de la sección de la subsección de jóvenes juristas. Alguna ocasión platicaba con mi querido amigo Juan Pablo Muñolo y pues bueno pues estos cambios generacionales hemos dejado de ser jóvenes juristas con el paso del tiempo, ¿no? Decía alguien que justamente la juventud es una enfermedad que se cura con el paso del tiempo y eso es algo que nos está ocurriendo ahora en el ámbito del derecho de nuestra subsección americana. Estamos empezando y nos da mucho gusto por eso que ahora tengamos algunos ponentes, algunos integrantes de las secciones de jóvenes juristas que por primera vez van a tener un espacio de participación y eso es muy relevante porque me parece que hemos comenzado con un proceso de renovación incluso en la propia subsección y lo decía muy bien el doctor Sánchez Castañeda, esperamos, seguimos acompañándonos de los grandes especialistas como el doctor Sánchez Castañeda, como el maestro Díaz Mirón, ya se mencionó también al doctor Goldín que también es uno de los referentes más importantes en la materialización y formalización de esta estructura y bueno pues todavía nosotros seguimos siendo jóvenes juristas o así nos denominamos participando con nuestros grandes referentes pero también vienen otros compañeros más jóvenes todavía que van incorporándose y que vamos a seguir aquí siguiendo aprendiendo y construyendo junto con ellos en este proceso de consolidación y por eso es que me gusta mucho la figura como la cual la denominaron el doctor Goldín y Juan Pablo Muñoz, el embrión, el embrión latinoamericano que sí se le denominó originalmente a esta coordinación, esta subsección, empieza a crecer y me parece que empieza a gestarse justamente con base en los trabajos que se realizan y que seguimos realizando. No me queda más que agradecer nuevamente y quiero hacerlo públicamente, reconocer al doctor Sánchez Castañeda, al maestro Díaz Mirón y por supuesto al programa universitario de derechos humanos y a la escuela libre de derecho que siempre nos han abierto estas puertas para para seguir construyendo, para tener un espacio de reflexión y por supuesto para generar estos mecanismos de participación o estas áreas de oportunidad donde se tengan espacios y seguir participando en la formación de estos nuevos cuadros. Muchísimas gracias y bueno pues sean todas ustedes bienvenidos a este a este a estas primeras jornadas de la subsección americana de jóvenes juristas y esta jornada preparatoria para el Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que ya próximamente se realizará en Roma, Italia y bueno pues muchísimas gracias y sean todas y todos bienvenidos.